Muy buenas retrofrikis, hoy un nuevo podcast en el que hablaremos de videojuegos fan-made, creaciones hechas por fanáticos y seguidores de títulos y sagas de videojuegos, lógicamente. Os habla Ape y bienvenidos a vuestra habitación del retro. Buenas tardes, Irra, del canal No Lobbing. Muy buenas tardes a todos y nada, muchísimas gracias por haber invitado a tu casa. Todo un placer. Muy buenas tardes, Mabus, del canal de Mabus. Muy buenas, lo mismo que es que Irra, muchísimas gracias por invitarme a tu casa y te trae a estar a nivel. Por favor, hombre. Nada, nos alegramos mucho de que estéis vosotros. Jaime, buenas tardes del canal X-Land, de Freaky Room y de Diálogos Trasatlánticos. Estás en todos los lados. Pues buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí de confinamiento y creo que no hay mejor excusa que hablar de videojuegos y si es de retro, pues mucho mejor. Y siempre rodeado de buena gente y buena compañía, pues uno se motiva sobremanera. Entonces, encantado y muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Dani. Muy buenas, un placer aquí estar con todos y cuantos más seamos mejor tú. Que aquí se está muy solo, muy rayado con tanto aislamiento. Pero bueno, ya me he hecho la promesa de que me voy a pasar todos los juegos de la habitación, así que nada. Buenas tardes, Quique. Hola, buenas tardes. Hola a todos. Encantado de estar aquí con vosotros otra vez, hablando de lo que nos gusta. Aquí están todos reunidos para charlar de lo que más nos gusta. Os recuerdo a los que nos veis y nos escucháis que debajo, en los comentarios, en la descripción, tendréis todos los canales de cada uno de ellos. Entonces, Dani, no sé si puedo poner ya el tuyo o me lo dejo para la próxima. ¿El qué? ¿De qué? Ah, de mi canal. Pero si aún no está ni existiente. O sea, toma la palabra, existiente. Me gustó esa palabra, existiente. Existiente. Si quieres meter ahí la mascarilla, pero bueno, total, aún no existe. Permitidme primero saludar a todos nuestros seguidores de España, pero últimamente, por algún motivo de circunstancia de YouTube, estamos entrando en lo que es Latinoamérica. Es decir, tenemos bastantes seguidores latinoamericanos. Y me gustaría darles un saludo. Tenemos a México, Argentina, Colombia y Chile, como los más, donde más nos reproduce. Un saludo a todos vosotros y espero que también lo estéis pasando, dentro de lo que cabe, bien, en las situaciones en las que estamos. Muchas gracias. Y un saludo que me han pedido, Iván Rodríguez. Aquí va tu saludo. Y bueno, ¿quién quiere comenzar con estos videojuegos que vamos a ver? Fan game. ¿Alguien quiere explicar un poco qué es el fan game? Y hacemos una introducción. Como queráis, se puede más o menos explicar por encima lo que es más o menos un juego fan made. Como es un juego que utiliza como base, ya personajes, moses, sonidos, esquemas, jugadores de otros clásicos que ya se han hecho antes. Para crear un juego distinto, digamos que el juego de fan game, de fan made, reconstruir un juego de locadoras para hacerle un poquito más a su estilo, a su semejanza o algo que quiso ver, más o menos. Creo que es más o menos la explicación. Exacto. Sí, bueno, también se podría considerar a un fan made alguien que se inspira en algo, aunque no parte de ningún juego en concreto. O sea, me refiero que puedes hacer un juego de Dragon Ball sin que se base en ningún juego de Dragon Ball. O sea, no hace falta que se base en un juego, pero sí que se base en una IP concreta. Básicamente es eso. Aparte también tenemos los que es de fan game, tenemos fan art, remises, bug, el tema de modo de consola. Esto es un mundo enorme, vamos. Sí, 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 sí. Y además muy bueno, muy nutrido. O sea, muchas veces tienes sentimientos contradictorios porque hay veces que ves fans que hacen mejores trabajos que los creadores originales. Exactamente, ese es el problema. De hecho lo vamos a ver, lo vamos a ver hoy. Sí, sí, pero yo no solo a nivel de videojuegos, sino a nivel de todo. O sea, yo he llegado a ver dibujantes de manga, pues eso, que son fans de otro dibujante de manga, que acaban haciendo mejor trabajo que el propio dibujante. Original y flipa. Pero claro, hay que verlo que la persona, por ejemplo, el caso que tú has dicho ahora, Dani, del dibujante, con el tema de que el creador natural de ese dibujo quizás esté un poco harto, ¿no? De siempre estar dibujando lo mismo y quizás entre una rutina. Y quizás ese fan que lo dibuja menos, que lo hace con otro tipo de inspiración, pienso yo, quizás llega, como dices tú, a veces a superar al propio dibujante original. Pues por eso mismo, pienso yo, ¿eh? No es... Sí, sí, sí. Muchas veces hay muchísimos motivos. O sea, es normal. Es normal también que, o sea, yo me imagino, no sé, a Ichiro Oda de One Piece, ese hombre lleva dibujando, ¿cuánto? 15, 20 años, ¿cuánto lleva dibujando One Piece? ¿Sabes? El 99, puede ser. Sí, sí, es épico. Claro, entonces este hombre yo entiendo que pueda llegar a estar harto de One Piece y que a lo mejor le gustaría dibujar otra cosa. Exactamente. Pero bueno, hay gente que, como Ichiro Oda, no ves que baje la calidad. En cambio, sí que hay otros que sí que les ves que, o que pegan un carpetazo en un momento dado, dicen, y se acaba la serie y dicen, pero si esto no es un final. Sí. O como pasó con Slam Dunk, con Takehiko Inoue, o... Sí, pues es uno de básquet y... Ah, vale, ya se pone el de... Y pues Slam Dunk, ya te digo, acabó así. Acabó de golpe. Estaba como a mitad de una saga y de golpe, boom, carpetazo y fue como... ¿Y esto? Claro, no se sabe qué ocurrió, pero sí que fue una cosa como muy sospechosa, ¿no? Claro. Sí, pues hay muchos motivos, hasta propiamente económico. La producción dijo, esto no es dinero, fuera, se acabó. Exacto. En el caso de las aventuras de Fly, no sé si os recordáis. Sí, sí, sí. Que cortaron y listo. Sí. Ese fue con el anime, ¿no? Entonces... Tanto con el anime, como con el... No, que las dos cosas no se acabaron. Joder. Yo he pensado que el manga sí. No, no, incluso... Ahora van a hacer el anime remasterizado y ya con el final y demás están esperando para... O están dibujándolo ya, vamos. Ah, guay. Genial. Mola, mola. Bueno, ¿quién quiere empezar? Pues empiezo yo. Venga, Dani, dale duro. Ah. Así que estaré despotrigando. Adelante, adelante. Ah, vale, vale. Es que no sabía ser lo mejor que estaba escuchando. Vale, pues nada, este... Este es un juego con el que, digamos, tengo una especial relación de amor-amor y odio hacia la empresa, la empresa que hizo el takedown, así de Sees and Desist, porque lo seguí casi casi desde el principio. Fue un proyecto que inició un barcelonés llamado Eduard Luna y lo empezó por ahí en el 2003, si no recuerdo mal. Y estuvo, pues, la friolera de unos ocho años trabajando en el proyecto, involucrando hasta un total de 20 personas, o sea, casi nada. Y nada, tuvo algún problema que otros, como por ejemplo que empezaron a vender el juego en Ebay y en algunos otros mercados así online y tuvo que meterse por el medio para que SEGA no la liara parda. Ya tuvo también la... O sea, se anticipó a SEGA y ya le contactó con ellos para decirles que estaba haciendo el proyecto. Y SEGA en un principio, al menos con las primeras betas, porque fue haciendo diversas iteraciones con el juego, pues SEGA como que dijo, sí, sí, no hay ningún problema. Bueno, en plan... Total, es un juego fan-made. ¿Qué calidad puede llegar a tener, no? Entonces, cuando llegó el famoso abril de 2011, que fue cuando se alcanzó la beta 5... Cuando llegó el famoso... Oiga, me estoy escuchando a mí otra vez. Ahora sí, ¿se me ha ido dos veces o una? Una, una. Ah, una de guay. Pues eso, cuando llegó el abril de 2011 lanzó la beta 5 y bueno, la calidad fue tan brutal y tan astronómica que creo que no tardó ni una semana SEGA en hacer un SIS ante SIS, pero a saco. Que aquí hay muchas versiones, ¿no? No se sabe si realmente fue SEGA exclusivamente o se ve que hay una asociación americana que hay una especie de copyright que se llama Digital Millenium y ellos se encargan. Creo que es una especie de SIS aquí. Entonces, total, que ya fuera por un lado o por otro, se metió allí el tema de los copyrights y los obligaron a quitar la build que habían subido. Bueno, Bomberlink, ¿no? Que es el nickname que usó Eduardo Luna para darse al conocer, desapareció de las redes, ¿no? Porque supongo que el tío, el pobre, después de haber hecho el trabajo de 8 años y haber hecho, pues consiguió que varios de los mejores músicos de lo que es así el mundo indie se involucraran. Y claro, llego a hacer 83 pistas de música, 103 fases de sprites, hay tantos sprites que fliparíais. Están todos los personajes remasterizados, todos los enemigos remasterizados, todos los escenarios remasterizados. O sea, claro, tanto trabajo que te lo echen abajo sin ningún tipo de, no sé, me refiero. Hay otros proyectos que cuando ha llegado el momento de la verdad, pues la compañía se ha puesto en contacto con ellos y lo han acabado comercializando. O sea, yo lo mínimo que me esperaba es que SEGA, si iba a hacer alguna de las suyas, fuera a darles un trabajo a esta gente o a hacer que se pudiera comercializar, pero no esperaba un season de SEAS de esta forma. Y claro, pues ya digo, el hombre desapareció, borró todas las builds, aunque se ve que en segundo plano el hombre continuó trabajando un poco porque llegó a aparecer, no en la página web oficial, pero sí que por algún lugar, una versión 5.1, incluso una versión para Xbox, pero ya, o sea, la página web acabó, la acabó cancelando, o sea, porque claro, yo creo que el hombre quedó muy tocado y dijo 8 años a la basura en un momento, pues va a ser que no. Y ya te digo, jugando al juego es una pasada, lo único que ves es detalles y un mimo, juntó los cuatro juegos que hay de Streets of Rage, o sea, los tres de Megadrive y el de Game Gear, remodeló todas las fases, creó incluso fases y enemigos que no existían originalmente, pues se basó en la portada de algunos juegos de... O sea, en la portada, por ejemplo, del primer Streets of Rage, y incorporó enemigos que en la portada del Streets of Rage estaban, pero no estaban en el juego. O sea, llegó un punto tal de detallismo que es que si eras fan de este juego, o de la saga en general, lo único que veías eran detalles y detalles y contenido y contenido, podías desbloquear un montón de modos de juego extra, podías desbloquear más personajes, o sea, empezabas con diez personajes, pero luego podías llegar a desbloquear doce y sus variantes, o sea, porque podías escoger el Axel del Streets of Rage 1, pero también el del 2 y el del 3, lo mismo con otros personajes, entonces, aparte que incorporaron cosas nuevas, como movimientos especiales combinados de los jugadores, como acciones extendidas por si tenías un mando de seis botones, una auténtica flipada. O sea, es un juego al que, si eres un fan de la saga, lo recomiendo muy encarecidamente. Y aún es fácil, entre comillas, si buscas un poquito, encontrar el juego. Si no, si la gente no lo encuentra y lo comentan en los comentarios, yo me ofrezco a subirlo a mi, a alguno de los servidores estos de Mega o tal, y vas a poner el link y os lo podéis descargar. Y hasta aquí, hasta aquí, o que si no empiezo a cagarme todo y ya está. ¿Qué os parece, chicos? Pues yo lo he jugado y lo tengo en el equipo puesto, en mi arcade metido, y es un juegazo. Además, ha metido efecto de luces que no tenía la anterior. Tiene, aparte, eso, la banda son espectacular. Lo que sí es, este juego es larguísimo. Yo no llego a acabarlo. Ha aburrido, tuve que dejarlo. Y digo, esto no acaba nunca. Esto sigue mil caminos. Para demás. Y se ha metido muchas cosas que lo veis. Es que no sé cómo sea. No ha dado este juego, no ha dado vida. O la ha sacado porque tiene cosas, pero buenísimas. Muy buenas ideas. Sí, no, es que además también de betas, bueno, o sea, de alfas oficiales que se mostraron, o sea, porque tú, lo que a veces hacían cuando daban material a las revistas para que éstas publicaran anuncios o publicaran previos, pues una de las cosas que hacían eran mockups, ¿no? Que se llama a los montajes para hacer un pantallazo, ¿no? Y entonces, a lo mejor, yo recuerdo que había una pantalla que en el juego final no existía. Que era un puente en el que veías cómo los protagonistas iban en moto y había una furgoneta de enemigos que iban lanzando barriles. Pues eso era un mockup, ¿no? Era algo que o estaba en la alfa o era un montaje que realmente no existía en el juego. Pues ellos cogieron esas pantallas y acabaron haciendo esas pantallas. O sea, hicieron esas fases de la nada. O sea, y claro, es que ese nivel de detallismo, de mimo, ¿no? Y de casi obsesión por esa saga se ve muy impregnado el juego. Como también has dicho, efectos de sonido, efectos también de, bueno, del propio motor. El propio motor es muy superior a las capacidades de una Mega Drive y permite muchos más personajes en pantalla, que no haya flickering, que no hayan popeos ni historias. Y se nota, se nota un nivel de acabado brutal. Y el mimo, el mimo que te ha hecho. Bastante. Sí, sí. Una cosita a preguntarle a Dani con respecto al juego. Es cierto que yo este lado también lo jugué y hace unos años grabé un programa, también un podcast, que hablamos de la saga entera y entre ellos, pues obviamente, estuvo este involucrado. Y lo que comentaba Dani del tema de que el creador del juego, pues, es cuando lo hizo, ¿no? Como bien dijiste, le echaron abajo todo su proyecto, ¿no? Después de ocho años. Y claro, se vino abajo. Pero yo lo que, vamos, a mi manera de pensar, ¿no? No contigo me refiero, sino con el creador. Cuando creas algo de otra persona o de otra empresa y tú no puedes pretender, o pienso yo, que te respalden o que te apoyen tu proyecto. Al fin y al cabo, no deja de ser una empresa y a ellos se le apela. Y yo no sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Sí, 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 sí. A ver, yo entiendo, sí. O sea, una cosa es que, por ejemplo, él hubiese pretendido comercializarlo. Entonces, claro, dices, a ver, es una IP de otra empresa, lógicamente. Ahí es donde voy. Vale. Pero es que esto era gratuito. Era gratuito y, aparte, ya se había puesto en contacto con ellos. O sea, ya antes te había dicho, claro, oye, yo estoy haciendo esto. Ah, sí, sí, da igual, no pasa nada. Y claro, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no darle? Si es un producto de calidad, porque a ver, si es un truño y es algo que dices esto, dices, bueno, pero cualquier persona objetivamente ve el juego y dice, esto es una puta pasada, es una puñetera pasada. O sea, entonces, ¿por qué no hacer como con el Sonic Mania? O con el Wonder Boy y Dragon's Trap, ¿sabes? O sea, juegos que empezaron a lo mejor como una idea de fangame y acabó como proyecto indie y producto oficial. O sea, yo tenía solo con la versión 4, la beta 4, que no era la maravilla que es la beta 5.1. Con la beta 4 ya habían 500.000 descargas, solo en su página web. Imagínense. O sea, me refiero, ¿tienes un nicho? Sí, 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 tienes un público ahí. ¿Tienes un nicho? Sí, sí, sí. Si a mí, personalmente, Sega coge, contacta con ellos y dice, oye, mira, esto se ha hecho muy grande y yo considero que esto se tendría que comercializar bajo mi supervisión y lo que sea, y eso, lo acaban haciendo un proyecto y lo venden, yo lo compro. Sí, sí, lo venden. Yo creo que es mucho de nosotros. Entonces, claro, no entiendo el Seas and Desist. O sea, lo comprendo desde el punto de vista más técnico de, oh, es una... O sea, están haciendo algo sobre una IP mía y no lo estoy haciendo yo. Pues fuera, lo tumbo, pero... Perdona que te diga, ¿y en qué año fue? Porque, claro, estamos hablando de que, tú sabes que ahora sale el 4, entonces pueden ir por ahí los tiros, no lo sé. En el 2011, esto fue en el 2011. Entonces, podrían tranquilamente haberlo comercializado, pero bueno. Claro, pero es que además, hacía 17 años o algo así, en aquel 2011, hacía 17 años que no tocaba en la saga. O sea, me refiero, si alguien te la revitaliza, pues aprovecha la ola, ¿no? Sí, 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 aprovecha la cresta. Porque además, correcto, si ya te han hecho el trabajo, es que además, yo fue lo que no entendí. Si es que el trabajo ya está hecho. O sea, no te están diciendo, oye, financianos, ¿sabes? Financianos el proyecto. No, no, es ya he reunido a 20 personas, ya nos hemos coordinado, ya hemos hecho durante 8 años el juego, aquí tienes. ¿Sabes? Y que estaban más cosas por meter, querían meter a 4 personajes en pantalla a la vez, o sea, 4 jugadores en pantalla a la vez. Sí, que hubieran desmembramientos, o sea, mil cosas más. Qué guapos. Mil cosas más. Y van camino a un montón de cosas más. Y que querían además hacer versiones para todas las consolas. O sea, me refiero... No sé. Si es que con todo el trabajo hecho, que se pusieran así... También pueden ver que a lo mejor la empresa, los que lo hagan, porque después ellos hacen un juego, implementan algo hecho por el fan, y digan, mira, ustedes eso lo habéis copiado de lo mío, no sé, o algo de esto, no sé. No sé. Pero bueno, simplemente era un detalle que yo quería resaltar. Apenas. Perfecto. Vamos al siguiente título. ¿Quién se atreve? Venga. Pues yo mismo, venga. Así que me estreno, mi primera vez. Muy amabu, así nos gusta. Pues nada, yo voy a tirar para mi plataforma favorita, que es el Abstract CPC. Es de un juego que sale muy poco, una versión libre, según dicen ellos, inspirada en el Sonic de Master System y de Game Gear. Y es una versión que va a salir para Amstract X4000 y también los ordenadores de Gamma Plus. Y nada, pues este juego se presentó en el HM13, que para no lo sepáis, es una party francesa, que se dedica principalmente a la Zen de Amigas, pero también, por supuesto, al Amstract. Además, me he tocado dos fibras, a Miguel y a Amstract. Y que de momento es una versión privilegiada, que vamos a poder descargarse. Según comenta, el juego se ha mostrado en el evento Blast Anual, que de hecho, según que esta le sale en estos días. Y nada, os he intentado tirar un poquito de enchufe, porque el diseñador de este retrolibro que he dicho, está en un grupo mío de juegos de Amstract, que usamos como reto, pero el tío no suelta prenda ninguna sobre esto. Y nada, los otros son un grupo de Democent llamado Condensen, y según dice, el juego va a tirar a 50 Hz o 60 Hz a pantalla completa. Y que va a presentar 40 colores en pantalla. Si tenemos en cuenta que el Aplan Plus muestra hasta 32 colores, que son 16 en fondo y 16 en spray, si no recuerdo mal. Y 16 los normales, pues la verdad que es una pasada. Y nada, como estáis viendo aquí el vídeo, lo que pasa es que no se escucha el sonido, pero si lo buscáis en YouTube y lo veis y demás, veréis que es una auténtica pasada para esto hacerlo en un Amstract. El tema de scroll, que siempre hemos tenido ese... Ese... Como si dice, esa pudita siempre metida ahí. Así que... Poco más sobre este juego. Se ve una pasada, se ve súper guapo. Sí, sí, es que es un Astra, que estamos hablando de un microrrededor 8-bit. Sí, 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 o sea... Lo que llama mucho la atención es lo que te decía, el tema del scroll, que para esos ordenadores y esas máquinas sí que era una lacra. Sí, sí, pero vuelvo a quedar los de Batman Group han descubierto que realmente se podían hacer buenos scrolls, lo que pasa es que no lo utilizaban. Sí, sí, pues oye, es una maravilla, ¿eh? Porque, o sea, yo soy más de 16 bits, pero yo veo esto y conociendo el microordenador, las limitaciones que tiene y me parece una auténtica maravilla. O sea, gráficamente eso ha pasado. Hay que reconocer también el valor de decir, va, venga, una máquina que tiene el problema... Bueno, el problema, cuando tú jugabas, yo en los juegos que jugabas notaba el tema ese del scroll, el problema ese que tenía, y te plantea decir, ¿qué juego voy a hacer para esta máquina? Uno que no utiliza el... que no necesita que sea suave del scroll. ¡Sonic! Sí, sí, sí. Al cliente. Con un par, con un par. Ahí estás, valiente. Bueno, como... De eso yo me... es lo que he acostumbrado a ver muchas veces, que gente que tiene talento y gente que realmente vale un montón, se meten a hacer cosas que en sus mejores momentos compañías profesionales no lo conseguían. No sé si conocéis el juego que va a salir también, Vesperina, creo que se llama, de Batman Group, de coches para... No. Para Amsterdam, pues, buscar algo que vais a flipar. Es un juego casi prácticamente en 3D de conducción para Amsterdam PC. ¡Madre, qué es eso! Es una pasada. Y hay un grupo español, Batman Group. ¡Valman Groups! Batman Groups, son muy famosos, las tenen son todas las amigas, son muy, muy famosos y están haciendo bastantes juegos, pero muy, muy buenos. Bueno, también el conocimiento de las máquinas de ahora no es el de antes. Entonces, eso pasa en todos los microordinadores. Claro. No solo pasa. El tiempo también. Buenas puntes de Jaime. El MSX, por ejemplo, igual. Pues, el conocimiento que se tiene de lo que es el ordenador, sus capacidades, pues, las herramientas... Bueno, es otro mundo, ¿no? Sí, sí. Y muchas de las razones por las que hay estas conversiones tan fantásticas, ya no solo en CPC, repito, en todas las plataformas te sorprende, pues, esa es la... Es realmente la causa, ¿no? Que las produce, ¿no? Porque los últimos juegos que me he presentado por los rusos para Spectrum son una pasada, ¿eh? Yo siempre digo una cosa. ¿Qué hubiera pasado si los japoneses hubieran cogido el CPC? Es verdad. Es verdad. Sí. Bueno, el tema del Spectrum, yo no sé quiénes eran también, pero recuerdo que vi una... no sé si fue una intro y una primera fase, lo que estaba diciendo también de un juego de Batman en Spectrum, creo que eran en español los que lo hicieron, y lo reventaron. Entonces, eso no me creo yo que sea Spectrum, vamos, en la vida. Pues, busca el Drive, un juego que conduce casualidad hace poco, con una intro espectacular. Espectacular, con música, intro, todo espectacular para Spectrum. Sí, no, bueno, es que yo estoy de acuerdo con vosotros. Es que, por un lado, el hecho que se vaya descubriendo... Porque, claro, también pasa el tiempo. Pasa el tiempo y la gente puede seguir investigando en una plataforma mientras la tecnología va avanzando. Y también, si se van liberando software, porque hay muchas veces que también se liberan librerías, hay gente que investiga por su propia cuenta y consigue hacer librerías que equivalen a las oficiales que tienen copyright, y al menos así se pueden usar libremente. Claro, todo eso ayuda. Es que el copyright es otra cosa que fastidia mucho. Sí, 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 sí. Eso con... yo he conocido gente que se dedicaba, a lo mejor, a hacer motores para máquinas antiguas y librerías gráficas y de todo tipo, para consolas, por ejemplo, antiguas, y cuando se conseguían liberar y conseguías decir, mira, con estas librerías puedes hacer lo mismo que con el kit oficial de desarrollo de la consola, pero no tienes que dar explicaciones a nadie. Bueno, allí había un subidón a nivel de desarrollo. Sí, 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 sí. Sí, no, no. Además, una orgía creativa. Había una cantidad de gente que entonces decía... Sí, 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 sí. Ahí voy. Ahí voy. Y ahora sí que puedo dedicar tiempo porque sé que nadie me va a hacer un Season Desist porque estoy usando la librería tal que tiene copyright. Exactamente. Pues bueno, nos está viendo el de Twitch porque YouTube sigue caído. Solamente estamos retransmitiendo por Twitch. Bueno, ¿quién quiere comentar el siguiente juego? Si quieres los comento yo, los dos seguidos. Venga, pues vamos a por Twitch. Bueno, pues siguiendo un poco la línea que comentaban de esos juegos que tuvimos la suerte de jugar a unas plataformas y en otras no, pues el MSX sin duda, a pesar de ser un estándar tan maravilloso y tan increíblemente fructífero para muchas compañías como por ejemplo Konami, que no se entiende la historia de Konami sin MSX y no se entiende la historia de MSX sin Konami, pues nosotros los usuarios de MSX en esos años 80, pues perdimos la oportunidad de jugar a muchísimas conversiones que pasaban ante nuestras narices, que pasaban ante nuestras lecturas en micromanía en otras plataformas. Y los que éramos usuarios de los arcades, pues todavía más vivimos esto. Y entonces para un poco clamar venganza por todos esos tiempos, la gente que siguió un arsenal de MSX intentó poner un poco una tirita a todas estas heridas de guerra de esa época. Y hoy os traigo dos muestras de dos videojuegos que son dos conversiones de esos arcades tan maravillosos que disfrutamos durante esa época. Ellos son el Bonjak y el Ghost and Goblins. Vamos a empezar por el primero de ellos, que es el Bonjak, y es una conversión que fue realizada en el año 2004, y que salió la primera vez en disco en ese año 2004. Y fue desarrollada por unos programadores muy conocidos en la escena de MSX llamado Kralicek, que por cierto, crearon también otras conversiones de esos juegos que no tuvimos o que fueron ports de Spectrum muy pobres, pues intentando mejorarlos y hacerlos dignos. Entre ellos fueron otros juegos como Operation Wolf o Gun is a Good Enough, etc. Kralicek la verdad es que tuvo una época maravillosa en lo que es la escena del MSX, pero también tuvo un triste final. ¿Y por qué? Pues un poco decepcionados por lo que se estaban haciendo con sus videojuegos y el pirateo. La verdad es que hubo una movida muy grande en lo que es el Arsenal MSX, con Kralicek y todo este tema de la pirateía, que les hizo cerrar la persiana y decir que hasta ese punto podían llegar. Todo su esfuerzo, pues se veía que la gente con toda la desfachatez pedía cheats en los foros, cómo poder jugarlo en tal plataforma gratuitamente y bueno, un poco yo entiendo ese cansancio. Estamos ante una conversión de ese videojuego de Tekkan del año 1984 y para mí, sinceramente, es una conversión casi perfecta. Tiene un colorido extraordinario que gráficamente para mí es casi un pixel perfecto y el sonido, aunque no lo escuchéis, aunque está desarrollado en PSG, ya sabéis la limitación en este tipo de sonido, ya que las placas arcade solían, sobre todo las de media 280 eran todos ya FM, etc., pues el sonido en PSG, aunque no llega a nivel de la recreativa, también es fantástico. Como digo, respeto totalmente al desarrollo del juego original, que no me voy a parar a comentar, porque todos sabemos de qué va el Bonjak, o supongo, y sin duda es la mejor conversión, aunque sea posterior, que apareció para ninguna plataforma de 8 y 16 bits, tanto de antes como después. También tengo que decir que esta conversión, esta versión, porque es la única versión que hay de Bonjak para MSX, excepto alguna coreana que hay por ahí, pero bueno, no es oficial, bueno, no es que no sea oficial, es un poco, bueno, pues una versión de segunda clase, pues está desarrollada para un MSX2. Ya sabemos que el MSX2 tiene técnicamente, pues, mejora respecto al MSX1 y facilita un poco las cosas, pero de todos modos podéis ver las versiones de Amiga, las versiones de Atari ST, las versiones de Commodore, que no está mal, pero bueno, de Armstrong, de Spectrum, y ninguna se acerca ni de coña a lo que es este Bonjak, ¿no? Como veis en las imágenes, pues parece que estoy jugando a la recreativa, y es fantástico. Tengo que decir que después de esta versión de disco del año 2004, en el 2010, se sacó una edición en cartucho muy chula, que está a la venta, o por lo menos estaba hace un tiempo, en una página francesa de Repros, donde te lo envían con el cartucho, todo personalizado, con su caja, etcétera, la verdad es que es una versión muy guay, que vale unos 30 y pico euros, que merece muchísimo la pena. Hasta aquí este... Sí, sí. Qué lástima eso que saben para el MSX 2, que no es el uno, pero el dos, no. Qué lástima. Ah, bueno. Buena comparación. Es una pasada, y si la veis con sonido y la jugáis, bueno, el feeling es el mismo que la recreativa. Y la segunda aportación de la escena a esas carencias que tuvimos del MSX, que gracias a Dios nos quedó Japón, siempre lo digo, se nos abrió la luz en Japón. Los japoneses realmente para MSX fueron algo increíbles, ya que eran capaces de hacer cosas fantásticas, machacando pues lo que eran las rutinas de creación de los videojuegos, arquitecturas, trucos de programación, creación de chips de sonido para mejorar todavía más el PSG. Bueno, en Japón eso fue la leche. Tenemos que entender que el estándar de MSX allí tuvo un éxito brutal, ¿no? En unos niveles que se metieron 5 millones de MSX en esa época, en los 80, en lo que la informática era tan cara, ¿no? Y tan difícil de penetrar en nuestros hogares. Pues, como digo, la segunda aportación de la escena fue en el año 2018, y bueno, esto es para caerse de la boca al suelo viendo esta conversión del Ghost and Goblins. Es realmente brutal, ¿no? Está desarrollada por Assembler, que son, bueno, es un programador y junto a otros que son españoles, son aquí de nuestro punto geográfico, y esta versión está desarrollada para el MSX Turbo R. Y necesitas tener una tarjeta gráfica que es la llamada V9990. ¿Qué es la V9990? Se supone que es una versión posterior de lo que iba a ser el chip gráfico de Yamaha, está basado en un chip gráfico de Yamaha, para el MSX-3 que nunca terminó de aparecer, que era la V9973, ¿no? No, 73 o 78, ahora no recuerdo cuál era el número exacto. Y como digo, bueno, necesitas un MSX Turbo R, que tenemos que recordar que el Turbo R es un ordenador de 16 bits, el primero y único de MSX, y que posee un chip llamado R800, que es lo que le da esa potencia, ¿no? Y a su vez era retrocompatible, porque necesitaba la norma MSX-R retrocompatible con los Z80, que eran los chips que llevaba el resto de ordenadores MSX-1, 2 y 2 Plus, ¿no? Y esta tarjeta gráfica, la verdad es que es una pasada, porque, bueno, tiene 512K de RAM, bueno, multitud de modos gráficos, es capaz de poner muchísimos más colores en pantalla que los chips anteriores, bueno, una pasada, ¿no? Y la verdad es que el sonido también llama sobremanera, porque, bueno, son capaces, con este Ghosts'n Goblins, como veis en pantalla, gráficamente es una pasada, el programador comenta que a través de chips para MAME fue capaz de quitar, bueno, lo que eran los movimientos de los personajes, etcétera, etcétera. Bueno, fue un trabajo de chino, brutal, fue un trabajo, bueno, de una animalada, pero el trabajo realizado lo veis reflejado, ¿no? Ahí, que es una auténtica barbaridad. El tema sonoro también destaca sobremanera, porque el juego va a venir un cartucho, va a venir un cartucho, y en ese cartucho va a venir un chip SCC, ¿no? Por lo que tengo entendido, ¿no? Y, ¿qué es el chip SCC? Para los que no sabéis lo que es, bueno, fue un chip desarrollado por Yamaha junto a Konami. Konami llegó un momento en sus desarrollos de juegos para MSX, en el que, en principio, los primeros programas de 16K, después los de 32K, después pasó al Mega ROM, que eran 128K de memoria, del cartucho, después necesitaba todavía cada vez más, más y más capacidad de sus cartuchos para incluir mejores y mejores juegos, porque Konami no se conformaba MSX. Y una de esas ampliaciones, una de esas mejoras, fue introducir este chip SCC en sus cartuchos, que no es más que una tarjeta de sonido, ¿no? Imaginaros, en el 86, 87, empezaron a ser cartuchos con estos chips, lo que suponía haber un simple MSX de 8 bits, bueno, reproduciendo 8 canales de sonido, que eso era brutal, ¿no? Los 3 PSG que traía el ordenador, más los 5 que incluía el SCC. Pues este Ghosts'n Goblins trae el SCC, con eso, utilizando, como digo, íntegramente esos 8 canales de sonido, que da una potencia brutal, ¿no? Brutal, brutal, brutal. La verdad es que el juego todavía no está a la venta, ¿por qué? Porque se finalizó lo que es la versión primigenia, que es la de Turbo R junto a tarjeta gráfica, y ahora están intentando que se puedan reproducir este Ghosts'n Goblins en un 7080. Por lo tanto, están realizando las versiones, la versión de esta segunda máquina, ¿no? de con este chip. Por lo tanto, la idea es que en el menú del videojuego puedas elegir, pues, una u otra versión, ¿no? La verdad que es un sueño para todos de niño. Nos quemamos las recreativas y Ghosts'n Goblins, pues ya sabemos lo que es. Pues, poderlo ver ejecutado en un MSX, pues, es algo fantástico y que estoy deseando tener en mis manos, ¿no? Y nada, hasta aquí un poco, pues, hacer un poco de justicia, hablar un poco sobre la escena del MSX que tanto trabaja y tanto quiera el sistema, y también en forma de libros. Ahora les pide y acabo de sacar también un libro en el que me brindo la oportunidad de escribir una pequeña reseña. La verdad es que se lo agradeceré eternamente, para mí es un regalo. Y, etcétera, etcétera, en la escena de MSX está muy viva y dos muestras de ello, bueno, pues son estos dos videojuegos. Hasta aquí. Vaya, del Bom Jax tenía que decirte que era una curiosidad de que cada vez que lo veo, me acuerdo y me da gusto pensar que Teca no era solo fútbol. Bom Jax es un superclásico. Pero lo de... Exacting Soccer, ¿verdad? Exacting Soccer. ¿Dime? El Exacting Soccer, ¿no te acuerdas de aquel de fútbol? No me acuerdo, es que yo cada vez que... Tú comentas Teca en cualquier sitio y siempre te sacan el Teca en World Cup. O sea, ya llega un momento ya que te satura. Pero que viendo el Cosing Goblin, menudo aburrado. O sea, el audio no porque no lo oíamos, pero prácticamente una salvajada. Pues el audio es de recreativa. Tú escuchas el audio porque el SCC lo utilizó después Konami y varias recreativas. Ojito, es lo que estamos diciendo. Y el tema sonor es brutal. Lo escucháis y alucináis. Yo digo chocanar el sonido. Es que no los tenía ni la amiga. O sea, yo me ponía a mirarlo y salvo por el tema de los iconos del menú del tiempo, te diría, me has puesto ahí la recreativa directamente. Claro, claro, claro. Están ligados con la versión de Amsterdam 6 para el Plus también. Otra versión están sacando nueva. Esa sí hay una demo para poder jugarla. También no me van a quitar la espinita esa del Cosgoblin. Porque la versión de Astra es para meterla en manteca, mejor dicho. Pero bellísima. Sí. No, el de Astra era el Ghost in God. Estaba también el Goblin. También estaba el Goblin. Pero yo tengo una gran parte de esta versión. Bueno, indicaros de que ya hemos recuperado de la conexión con YouTube. Y lo único que no aparece es los comentarios que van dejando la gente en el chat que tenemos ahí. Pero ya los voy leyendo yo. Tenemos a Juan Javier Avila. Nos saluda y dice que espectacular esa versión del Ghost in God. Una cosita, aunque vosotros no escuchéis el audio de los vídeos que estamos viendo, es para que no haya retroalimentación de audio. Los que nos están viendo sí que lo escuchan. ¿De acuerdo? Claro, claro. Lo que dije antes de la tarjeta gráfica de la Yamaha, la 99-90, es la que supone que bebe de la 99-78. No 73, 78. Simplemente eso. Saludos a Iván. Buenas retrofiquis. Aquí os escucho jugando al Mon Crystal. Jolín, al Mon Crystal de Famicom. Que da los baratitos. Disfrútalo. Espero que lo vea jugando en japonés. No sé. Tiene tiempo. Bueno, siguiente juego. ¿Quién se anima? No sé. Yo mismo, por ejemplo. Tú. Vale. Pues venga, pues yo. Te has motivado, ¿eh? ¿Quién, yo? Sí, sí, sí. Te he decidido, ¿eh? Sí, qué me deporto. Estoy y se me nota. Ya no te he dicho 10 de estos días. Bueno, vamos a ver. Hoy os traigo una pequeña maravilla que, bueno, para mí, maravilla para mí. Se trata de un fangame que está hecho sobre mi querido Castlevania 2 de la Nintendo, de la NET. Se llama Castlevania 2, Seymour's Quest, Rebando. Lo crearon un grupo llamado Metro Quest Studios. Y en realidad se trata del mismo juego de la NET. Pero usando gráficos y sprites de Super Castlevania 4 de la Super. Y del Dracula X de PC Engine. Ahora parece totalmente un título de 16 bits. ¡Oh! Bueno, no os voy a dar la turra de nuevo con el juego. Ya de sobra he conocido por vosotros. Y imagino que también por la gente que nos ve aquí. Pero voy a tratar de explicar un poco lo que son las diferencias con respecto al original. Entonces, lo primero que se ha dado a la vista es gráficamente, lo estamos viendo ahí, la diferencia gráfica. Los que somos asiduos a la saga de Castlevania reconocemos todos los sprites y personajes que han ido utilizando para el juego. Por ejemplo, en los pueblos que tenemos, entre otros personajes con los que tenemos que hablar, a ancianos que nos hablan. Pues ese anciano, por ejemplo, es el librero del Symphony of the Night. Los que nos venden los cristales que son necesarios para avanzar en la trama del juego. El parquero, el sacerdote que te cura, es uno de los fantasmas que aparecen en la torre. O por ejemplo, los enemigos. Los hombres lobos que aparecen al salir del primer pueblo. Es el sprite del que te enfrentas justo con Emilio Tauro en el Coliseo. Curiosamente, el protagonista del sprite es el de Richter Belmont. Cuando el juego Simon Quest, ya sabéis de qué trataba. Jugablemente, incluye bastantes mejoras de este juego. Los saltos son más cómodos y precisos. El sistema de combate es más exacto, más preciso. Tiene un sistema de menú que es mejorado con respecto al anterior y es mucho más cómodo de manejar. Tiene una función de salvado y que te ayuda. Bueno, no es que fuera un juego muy largo, pero la verdad que te viene bien hacer una parada. Y la inclusión de nuevos enemigos, además de los que más llamaba la atención. Había, por ejemplo, ahora te ponen jefes finales a la hora de conseguir las partes de Drácula. Que antes llegabas, tirabas la estaca, la cogías y te la llevabas. No tenías que enfrentarte con nadie. Solamente tenías dos jefes. Creo que era Carmilla y La Muerte que te aparecían desporádicamente para ella en casa. Pero no tenías jefes finales. Ahora te lo han puesto para conseguir las piezas de Drácula. Y poco más que contar. El juego es exactamente el mismo. El desarrollo es el mismo, salvo por el tema de los jefes finales. Pero es gracioso también el hecho de que a los que somos muy fans y nos gusta este juego, pero lo saben en general, pero este juego va dando guiña a decir Ah, pues este era, ah, pues han utilizado este, ah, pues mira que bien. No sé, es gracioso. A mí me gusta, por supuesto. Y como nota curiosa, por ejemplo, sacaron una versión más tarde que se llamaba Simon's Quest Rebamper TSE, que son las iniciales de True Simon Edition, que cambia el spray del protagonista de Richter y te pone el de Simon Belmont. Pero por lo demás, este es el título que he traído. El mío, os voy a decir. Pues a mí me parece muy chulo, eh, tío. Está brutal. Está basado en Simon's Quest. Yo ya con eso, para mí, ya me han hecho... Pero me gusta mucho el hecho de utilizar, de apañar, de decir, pues este personaje viene de aquí para... El guiño, por ejemplo, de que el cura sea en el Simon's Quest, en el Simon's Quest, en el Castlevania Symphony of the Night, habían en una torre, habían unos personajes que te sentaban en una silla y aparecía un fantasma, se sentaba o desapeteaba, y han utilizado un spray de eso para hacer el cura. Cosas así, de esos guiños, la verdad es que me han gustado mucho, muchísimo. Esto para ti sí que es una orgía, eh, tío. No, no puedo confesar públicamente lo que me preocupa. Yo te entiendo, yo te entiendo. Pero es muy chulo, gráficamente. Aparte tiene personalidad, ¿sabes? A pesar de coger... Y tiene coherencia. Exacto. A parte de coger de aquí y de allá, tiene su propio rollo, ¿sabes? Está muy bueno. Sí, tiene su coherencia, tiene su control. La verdad es decir, pues, gráficamente no desentona mucho los sprays con el fondo. Exacto. Esto está mejor desarrollado, o sea, han agitado. Las zonas son las mismas, pero el hecho de el salto, el control, los menús, que a lo mejor tú dices, bueno, con que lo hubieran hecho diferente y mejor, era suficiente. No, porque tú puedes hacer el sistema de menús más rápido o de otra manera que a lo mejor te corta un poco la sensación o el desarrollo de jugar. Y aquí lo han hecho bien. No sé, me gusta mucho cómo está hecho. Sí, sí. ¿Para qué plataformas? ¿Qué, perdón? Windows y Mac. Aunque yo he estado loco buscando el de Mac y no lo he encontrado. Vale, vale. A lo mejor por algún season de Konami o de... No lo sé. O de Nintendo. Por haber sido eso, que es raro. Es muy difícil. Yo lo he estado buscando y por las catacumbas, por las formas insondables y no he sido capaz de encontrar el de Mac. Entonces, no lo sé. Yo no cesaré en mi empeño. Pero sí, incluso tenía su... El chico, el grupo este, tenía su canal específico. Iba explicando las diferentes versiones que ha ido haciendo, los añadidos que tenía y tal. Y no sé, se le veía una cosa profesional. Tiene su tiempo. Tiene ya bastantes años. El último reporte creo que era de... De hace cuatro o cinco años, el último reporte en YouTube del canal de esta gente. ¿Está para descargar entonces? Porque yo creo que Windows sí que lo encuentra fácil. Si no me haces una copia de seguridad, Quique, y me la mandas. No, no. Sí, por supuesto, claro. Pero, claro, o sea, hablando de fan mail y tal, teniendo este juego, yo no voy a elegir otro. Sí. Saludo a Ricard Gassiot, que nos comenta por aquí, nos saluda. Salud, Ricard. ¿Siguiente título? Pues bueno, ya sería el mío, ¿no? Adelante, Dani. Pues nada, este otro AM2R, que es el título del juego, es una versión del Metroid 2 de Game Boy. Que el título, que en realidad son unas siglas que significan Another Metroid 2 Remake, porque hubo una época en la que confluyeron en desarrollo a la vez remakes del Metroid 2. Y este, pues, se consideraba otro más, aunque a la hora de la verdad es, para mí, el mejor y con muchísima diferencia. Desarrollado por un argentino, Milton Wasti, estuvo 10 años en desarrollo. Estuvo, empezó, creo que por ahí, por el 2006, y en el 2016 lo lanzó. Ocurrió más o menos lo mismo. El tío tenía pensado sacar versiones aún más pulidas y con más contenido y tal, pero Nintendo entró con toda la caballería y le hizo un season desist. Y nada, tuvo que quitar las descargas. Aunque él comentó que entendía a Nintendo, ¿no? Y que seguiría el desarrollo en privado. O sea, ya no lo haría público ni nada y que cuando ya lo tuviera acabado lo lanzaría, pero de una forma como más discreta, o sea, sin hacer tanta publicidad. Nada, siguió Nintendo con el season desistas hasta septiembre y ya pues el hombre decidió no continuar ni en privado y abandonarlo. Aunque bueno, el juego en realidad está completo. O sea, tienes desde principio a fin el juego remasterizado y remaqueado con unos gráficos con al nivel del del Metroid Fusion. O sea, una... No, Metroid Fusion no, Metroid Zero. O sea, unos gráficos brutales porque teniendo en cuenta que el Metroid Zero fue lanzado para Game Boy Advance si no recuerdo mal y tenía unos graficazos de la leche, pues se nota, se nota porque además claro, hay que tener en cuenta que la la resolución original de la Game Boy es muy inferior y te mostraba muchísimo menos muchísimo menos escenario que el juego este. Y este juego pues al tomar una resolución ya más apaisada y hacer un planteamiento porque realmente hace un replanteamiento del juego como sería visto desde un punto de vista más Super Nintendo más 16 bits mucho más una visión un campo de visión más amplio y una jugabilidad mejorada porque piensa en añadir nuevos nuevos movimientos y nuevas bueno nuevos para el juego porque en sí lo que está haciendo es una mezcla de varios juegos de Metroid o sea por ejemplo en el juego original del Metroid 2 no podías disparar en diagonal y aquí sí pero podías disparar en diagonal a partir del Super Metroid así que realmente lo que hace es no es que inove pero sí que crea una combinación a partir de de otros Metroids cogerlo un poco de lo mejor de de otros Metroids y convierte lo que ya era un juego muy bueno de Game Boy en una auténtica obra maestra y la verdad es que se nota que bueno a ver aunque durante estos 10 años de desarrollo el hombre tuvo momentos de descanso no dejan de ser 10 años de desarrollo y se nota se nota porque el juego es un juegazo y además esto comentado por gente programadora ya más metida en el tema comentan que los GDs finales tienen unas inteligencias artificiales rara vez vistas en juegos de de la época o sea tanto del 2016 como cuando se lanzó el el juego o sea se nota que tuvo un un mimo muy grande por parte del programador y creó unos enemigos finales realmente muy inteligentes que te exigían que sacaras lo mejor de ti para poder vencerlos realmente para mí es un es un juegazo y es una lástima que que Nintendo en lugar de pues lo mismo ¿no? hacer como bueno como se acabó siendo con el Sonic Mania o con o con otros juegos pues ellos no hicieron lo mismo cuando el juego ya estaba acabado y además salió por el 30 aniversario si no recuerdo en aquel 2016 creo que era el 30 aniversario de Metroid o sea podrían haber mirado de en lugar de hacer un simple season de 6 decir ostras pues mira vamos a aprovechar y total ya que el juego está casi acabado bueno acabado mejor dicho pues oye porque es que además así como en como en el con el Street of Rage que no lo he comentado hubo un gran revuelo con ambos juegos o sea Kotaku portales nacionales como MediStation Bandal y tal se hicieron eco de estos juegos en su momento y los comentaron Rock, Paper and Shotgun todos estos portales que son de de videojuegos y son y son profesionales y son famosos se hicieron eco de todos estos juegos en su momento y los comentaron muy positivamente así que si los portales muchas veces son una 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 referencia ¿no? para 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 las empresas de decir mira pues estos portales representan un poco lo que es el público pues que menos que si ves que profesionales de de la industria del videojuego en el en el apartado de de redacción y review te están te están mostrando que estos juegos son muy potentes pues en lugar de hacer un season de 6 piensa en en hacer algo más con ellos es mi opinión es mi opinión o sea entiendo que sea su IP pero pero no estaría de más coger un fan game y hacer algo bueno con él y bueno hasta aquí mis quejas para vacilar si esto depende de la de la del internet de la velocidad de internet se va agrandando encogiendo la ventana de cada uno pero bueno es ahora lo que entiendo porque yo decía como es que hay veces que lo veo más grande más pequeño no os preocupéis que ya voy yo aquí ajustando cada cierto tiempo voy ajustando pues con el metro y también pasó lo mismo con el metro y SR388 lo que se llamaba que también era una actuación del juego de Samus este no lo conozco no lo conozco también pues el no tengo aquí apuntado era Metroid SR388 ostras pues no lo conozco es que creo que para el metro de Game Boy ya hay varios pero este creo que lo habla de Super Nintendo es la continuación si no recuerdo mal el de Super lo único que sé del de Super es que se comenta que sale ahora preparan el remake para Switch no sé cómo será el Super Metroid ¿en serio? ¿no estás preparando para Switch? oye me está comentando tiempo no yo no había enterado y luego luego lo miro y lo pongo pero se comentó ya a final de año pasado mucho el tema del Super Metroid Remake para Switch creo yo con el tema actualidad estoy un poco hackeado saturado y últimamente hasta que no aparecen las cosas por último ni me entero sinceramente por eso me sorprendió tu noticia no yo algunas cosas sí pero porque hay algunas cosas que sale ahora que bueno que siempre va saliendo que te va apeteciendo yo no sé ahora por ejemplo sacaron el el mini Nintendo diré que ese hace un par de días y comentaron la fecha y el contenido de mi querido Xenoblade de la Wii que sale ahora de Switch y yo bebo los vientos es una guapada ¿eh? una pasada ese juego es maravilloso o sea por encima de mucho o sea yo lo tengo yo lo tengo estoy deseando nos comenta Retrobeat vaya pintaza y por aquí Iván nos comenta también que que pasada de juego no lo conocía parece que está impresionando ¿no? esta versión sí, sí no, no es que este juego es una auténtica pasada yo cuando yo que me vicié un poco al de Game Boy y no me lo acabé en ese momento cuando cuando este juego me lo descargué y lo vi porque además seguí este sí que seguí más de cerca también el 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 desarrollo y como ya habían pasado varios season desist y historias estas este lo seguí muy de cerca muy al dedillo de en cuanto saque una versión nueva yo me la me la bajo porque no quiero no quiero movilas ¿sabes? no quiero que luego lo quiten y no pueda y sí, sí esto cuando salió tal como salió porque además hizo una cuenta atrás yo dije pero vamos de cabeza me la descargo y sí, sí fue una semana fue una semana lo que tardó Nintendo en season desist y la gente oh, ¿dónde está dónde está el juego? y yo pues mira yo lo tengo yo lo tengo si queréis otro paso sí, sí, sí sí, sí no, es que fue una locura fue una locura además la virulencia con la que Nintendo atacó este juego fue como ¿qué pasa? que te ha tocado la fibra no ibas a hacer nada con este juego y has visto a alguien que ha hecho una auténtica pasada y te molesta o sea, no sé no lo entiendo pues si cuando puedas te me pasas el código digital te descargas por supuesto por supuesto por supuesto lo compartimos con a todos los seguidores ¿no? dejaremos el link por ahí o algo sí, sí, sí ya pongo yo el link ya pongo yo el link bueno, a ver yo el juego que les traigo hoy les voy a presentar un juego de peleas ¿vale? y eso que a mí el tema de peleas pues no soy un fan muy 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 aférrico pero oye cuando veo algo bueno pues reconozco que hay que alabarlo ¿no? y en este caso el juego que les traigo aquí hoy al canal es el Kart Saga Wars ¿vale? es un juego de peleas como es ya en 2D que usa el motor gráfico que al parecer es muy muy antiguo yo no hasta que no lo vi yo sinceramente como dije yo tema software y demás pues no soy muy ducho es un motor gráfico que se usa especialmente para juegos de lucha en dos dimensiones y en gratuito pues al parecer dos desarrolladores crearon este juego y es la con perdón bueno no sé si puedo decirlo la tapolla ya lo le metí el pide ya sabe le metí el pide porque tenía que tenía que soltarlo no que mire esto a más teman en el 18 por algún lado ya está ganando la explícit ya no puede hacer nada porque tío es un juego que por lo que me estoy informando se desarrolló por allí por el año 2005 y bueno el desarrollo del juego se tuvo no sé por qué motivo lo pararían pero por cosas del destino los propios desarrolladores pues abrieron el juego lo pusieron gratuitamente para descarga y lo publicaron en el año 2011 el juego lo presentaron con cuatro personajes y en 2018 ya fue el prototipo ya real con una barbaridad de personajes no sé si lo estarán viendo gráficamente es un espectáculo y el tema de este videojuego es que al parecer por lo que me estoy informando el Mugen te trae por así decirlo ya los sprites como predefinidos yo tema software si ustedes ven que digo algo que está mal por favor corríjame porque como dije no soy un experto pero estos creadores cogieron los sprites prácticamente de cero y crearon movimientos y bueno es una locura cada personaje tiene sus propios movimientos y los ataques especiales están acordes con el propio personaje con su ambientación dentro de la acera de los videojuegos es algo brutal y vamos no sé si están viendo pero hay personas está Cloud de Final Fantasy está Samu de Metroid está del juego de Crono Trigger está Valkyria es algo pero de Locos está Megaman y resulta que eso y después el tema de la carta porque el juego dice que por lo que el título habla de cartas aparte de los ataques personales de cada uno y los ataques normales podemos elegir pues una serie de cartas que son personajes si ya los propios personajes del juego son un montón pues con esas cartas añaden un plantel de personajes secundarios cuatriplicando el número de personajes diferentes en todo el videojuego porque es que tú puedes por ejemplo manejar a Link como personaje principal pero después añade tres cartas de personajes de Edward Jean con el personaje de Soul River por ejemplo y te apoyan en tus ataques sabes es que es algo de loco de loco y bueno es lo que es mi pequeño aporte en el día de hoy y bueno espero que las haya molado la verdad es que el plantel de personajes son a ver por lo que leí la última vez son casi 20 personajes principales y miren estoy viendo aquí personajes está Chun-Li está Donkey Kong quieren añadir a Sonic también está la Valkyria de Pesenjin no sé si conocen el personaje de la Valkyria es que te digo salen un montón de cartas después con las cartas te puede salir yo que sé los personajes del Parodius es que todo lo que te puedes imaginar está en este juego vamos tiene un mismo brutal sal también por ejemplo la chica de los fantasma del Kiki Kaikai he visto he visto que salen combos de Senosaga o sea aquí métete todo mira por ahí aparecen de loco y los escenarios son preciosos son animados es muy muy ahora mismo estoy yo viendo el escenario de Chun-Li súper deforme hace un momento ha salido el puente de Krono Trigger o sea estas cosas que estos son guiños 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 friki constantes constantes y con las cartas como dije triplicas o cuotruplicas el tema de guiños como bien dices durante la partida es que es una locura y eso que yo como dije y dice que ha aparecido por ahí dice que aparece Wargyn ya ya me lo has vendido yo soy muy fan de la lombriz pues no sale como personaje principal pero si como 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 apoyo como apoyo y encima con su toque humorístico cada carta o sea cada personaje añadido tiene su toque personal no es algo básico para todos cada uno tiene su toque y cada personaje jugable su ataque específico correcto si tu puedes ver yo que sé el del Halo tío que se ve su ataque especial con el Jeep el que usa ha dicho el del Halo el del Halo sale el Halo también el jefe maestro exacto si si sale con el Jeep encima del Jeep con la con la ganglia ahí disparando y haciéndote el combo y dices tú Dios que crema falta que aparezca el boxeador ese del juego de Atari de boxeo ese que aparecía así si no ese por mí no lo he visto por lo menos en personajes pero en cartas son tantas las cartas que hay que es una locura una locura que guapo muy guapo es brutal es brutal bueno es que el Mugen es un Mugen o Mugen como se pronuncie es un motor que con el que he visto muchas locuras muchas locuras muchas muchas de hecho antes de que saliera el Dragon Ball Fighters o FighterZ o como se llame sacaron un juego que era de Dragon Ball y era en 2D con el Mugen y era una auténtica pasada de hecho me gusta 10.000 veces más el Dragon Ball Fighter o sea ya te digo una auténtica pasada es una auténtica pasada este motor y este juego es la caña y eso como dije yo de peleas muy pero que muy poco pero es que después hay un Tauro por ahí gigantesco que la verdad es que no sé de qué juego es si alguno no lo he visto pero si dice Tauro gigantesco igual puede que sea el jefe de Rama del juego de la super puede ser cualquier cosa y ya puede incluir cualquier cosa cualquiera es que te lo digo ves cosas que dices tú y de qué juego este tío sabes que tú fíjate yo cuando habláis de mujer cuando habláis de mujer siempre me viene a la mente juegos gráficamente y de juego tipo Guilty Gear y cosas de estas me viene a la mente eso no pensaba yo que hacían cosas tan súper bien hechas y tan de las cosas como esta sí, sí, sí hay de todo hay de todo yo vamos también hay incluso que de estos de estos me sorprendió hay juegos de lucha pero eróticos o sea yo he llegado sí, sí, sí y además con personajes con personajes conocidos ¿has dicho mujer? espérate ¿cómo se creen? yo también yo os pasaré en privado en privado algo en link sí no, mándaselo mándaselo la cuenta de mi mujer por si no me llega que tiene mejor conexión que yo vale, vale mira, la gente que no estaba viendo desde Twitch ha desaparecido de repente anda he hablado de juegos eróticos sí estará preparando el golpe de remo mi mujer permitidme permitidme leer los comentarios de Youtube ya que nos ha petado el chat a ver tienes a Magus tienes a Juan Pablo in the line que te comenta Magus Bueno en su retrocueva no sé si es un muchas gracias Juan Pablo este es el que nos está pegando una curva impresionante en los juegos de de Amstras y hace unas puntuaciones bestiales un abrazo de aquí buscaré luego su canal y lo pondré también en la descripción el link por si os queréis pasar es verdad Ricard nos comenta son personajes épicos de las grandes sagas con Mega Man ya me ha ganado a mí también a mí también ese Ricard Iván nos dice con ese juego se han sacado las chorras es una pasada tío es una puniente la pasada bueno Irran tenemos zanjado este juego sí por mi parte sí entonces nos queda un último ¿verdad Magus? el último en falto soy yo vas a cerrar voy a seguir tirando de nostalgia y voy a hablar de un remaster que acaba de salir hace poco sobre un fan mail de la 3B el creador se llama creo que se lo digo bien LucasTCBJogos dice que va a cambiar es que se lo ha dicho según otra gente y tampoco se ha comido mucho la cabeza en el título de la 3B Remaster 2020 tampoco se ha comido mucho la cabeza lo que sí se ha comido la cabeza es que el juego ha mejorado bastante lo que son los gráficos te han metido nuevos enemigos tres niveles de dificultad según va pasando uno tres se va desbloqueando los siguientes y lo mejor es que añade una barra más si miráis arriba viene una barrita más que se ve que al golpear el enemigo se va llenando y podemos hacer magia más tipo el Golden Axe hacen tirar las botellas y hacer una magia impresionante también tiene añadido un modo batalla para combatir contra todos los enemigos para ver hasta que el enemigo llega y cuando está metiendo el récord lo que es el saludo está diciendo que todavía no lo ha terminado quiere añadir algunas cosillas más y retocarlo un poquito más el juego este sí lo podéis descargar de su página poniendo al 3B 2020 o fanmate aparece directamente y está tanto como para Windows va quinto Linux incluso está para Android y si no queréis descargarlo desde la misma página pulsáis opción online y lo podéis jugar directamente desde el mismo navegador y aparte tiene 8 más juegos este chaval tiene más juegos en su página que tiene uno de Naruto otro de Mortal Kombat y un Final Fight que tenemos como protagonista es Don Ramón del Chavo del Ocho está súper gracioso va pegando los copotados que pegaba él y está muy épico y un poco más habla de de este juego porque estáis viendo las transformaciones han cambiado un poco y el tema de la más sí, sí una caña ha metido monstruos nuevos también, ¿no? sí, sí, sí ha metido nuevos monstruos enemigos y no sé si se ha visto el video este creo que lo he visto también y hace como una onda vital al final sí, sí esa onda vital es ese tipo de fútbol sí, sí, sí es que he dicho otras porque he visto que la animación de la transformación la habían cambiado y guardé yo no la recordaba así sí, sí han cambiado el chaval se ha currado eso es para ordenador está para Macintosh para Android también está Windows Macintosh Android y Linux yo viéndolo me ha recordado más a la versión de arcade o sea pero con monstruos diferentes lo que pasa que todos petan igual me refiero el tío se ha currado nuevos monstruos pero en la versión de arcade yo recuerdo que cada monstruo petaba de una forma diferente y y era o sea la versión de arcade me ha parecido más más rica gráficamente lo que pasa que bueno igualmente la matada que se ha pegado aquí con para recrear el arte en el verso original ya ves yo quería puntualizar una cosa después de quería esperar al final para decirlo con el permiso de Apple por supuesto adelante adelante claro que cuando comentaste el tema de de hablar de juegos de fanmade para este programa esperaba que algunos habláramos de algún juego con una IP nueva y si te das cuenta todos y cada uno de nosotros hemos hablado de juegos ya creados de otras IP sabes el dato curioso que me apetecía es que no sé si la palabra ya fanmade ya te incluye fan de hacer algo de algo claro exactamente es lo que quería también con la respuesta tuya puntualizarlo si fanmade incluye hacer algo de algo ya creado o podemos incluir también IP nuevas pues mientras sea una IP o sea a ver me refiero te tienes que basar en algo lo que pasa que no tienes por qué partir de un juego que ya exista o sea por ejemplo el Street of Rage Remake está basado en la saga pero no está basado en ningún juego vale entonces no me he expresado bien yo digamos entonces lo que es el sprite la idea original no sé si me estoy explicando si 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 yo pregunto si no está basado en algo en que lo diferencias de un indie aunque sea en que por ejemplo el mujer o sea el juego que está basado en mujer en realidad no está basado en ningún juego ese el juego que ha presentado él no está basado en ningún juego es un juego de lucha en el que han cogido personajes de varios juegos que tampoco a lo mejor eran de lucha como Cloud Cloud es de un juego de rol y la Valkyria es también de un juego de rol y entonces han cogido y han decidido usando personajes de otras IP hacer un juego de lucha que no existe o sea que no existía antes claro y más allá entonces ahora mismo ya de un juego indie claro porque si por ejemplo el juego que iba a comentar Víctor el To The Moon eso es un juego indie es un juego que no se basa en nada es un juego que se basa en su propia idea y es una idea original y es una IP original eso no es un juego fan-made eso es un juego indie es un juego de alguien que ha cogido y ha dicho quiero hacer un juego y lo voy a dar y la propia idea y la propia idea se retroalimenta por ahí algo eso no es un juego fan-made eso no es un juego fan-made ¿Quién ha complotado? ¿Quién ha complotado? no lo sé yo opino igual yo opino que debe estar basado en algo anterior que te guste y tú quieras hacer como un homenaje o llevarlo más allá de lo que llegó permíteme en aquella época cuando jugábamos un juego pensando en secuelos o algo imaginábamos nosotros nuestras propias versiones y todo y poder hacer es que lo sí, sí bueno permíteme leer los comentarios el retrobeat dice indica que no no se han ido que siguen ahí en Twitch no, está hablando de Twitch sí y nos saluda por aquí Jordi Clares buenas a todos y bueno Jordi ha llegado casi prácticamente al final pero no te preocupes que ahora cuando finalice le puedas ver el contenido al completo en Youtube como hemos tenido un problema al principio lo que haré será borrar este vídeo y subirlo al completo vale lo estamos grabando grabando aparte chicos no sé si tenéis algo más que comentar yo tengo unas preguntas o unas dudas adelante si creéis que la mayoría de estos juegos son para la gente de hacerse conocer por si calabreva y lo contrata o por simple hecho de hacerlo yo creo que lo hace un gusto personal sí es lo que comenté yo con el estereo reo al principio a Dani que realmente tienes que hacerlo igual que quien sube vídeos en esta plataforma como es mi caso y algunos de nosotros tenemos que tener claro que esto es un mero hobby conocer gente compartir el hobby y punto o sea yo no me veo viviendo de esto entonces yo pienso que el que hace el juego o lo hace por el amor al arte con esa idea principal y si le suena la flauta pues de puta madre y si no pues tiene que dejarlo así yo creo que lo hacen por ejemplo yo me hago el ejemplo del que he elegido yo o sea es muy 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 concreto pero es un título que nos gusta a tres locos del mundo que tenemos que estar recluidos en un centro y morirnos solo nosotros pero pero yo creo que que es más bien eso es me gusta mucho este título quiero llevarlo más allá o quiero cambiar yo o quiero hacer algo con esto que me gusta específicamente yo creo que es una mezcla de las dos cosas o sea es una mezcla de decir esto realmente lo quiero compartir con el mundo o sea y lo hago por mí porque para eso me meto en este fregado pero también para hacerlo como mínimo como como bobina que se llama que es como currículo decir también puedo coger y en una empresa presentar esto o sea decir mira soy capaz de hacer esto ¿sabes? luego ya está o sea ya no es o sea ya no tiene por qué ser que que quieras entrar a trabajar en en la en la empresa que que de la que es ese juego sino que puedes a lo mejor hacerlo simplemente para trabajar de eso o sea trabajar de programador o trabajar de diseñador o trabajar de spriter o de lo que sea que en lo que hayas participado en ese juego y decir mira yo participé en este proyecto y lo y y ahí lo tienes para descargar y verlo referente a esto que está comentando Dani no sé si te ha reído Kike por lo del Cargoli Quest no me he reído porque ha comentado eso de 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 llevarlo como currículo y presentarlo por ejemplo a la a la a misma empresa de lo que has desarrollado así en plan for far lay ¿me entiendes? en plan pa chulo soy yo mira lo que hago yo con lo que tú no eres capaz de hacer con lo tuyo exacto ahí a la mesa pa ahí coge una cosa vuestra mira coge Castlevania lo he hecho mejor que vosotros y sin permiso vuestro por supuesto esto lo hace eso sí no no y además que más de una vez porque no es el primer juego que veo o sea hay juegos que o sea de hecho yo he escogido estos dos pero en el tintero a Ape ya le dije mira tengo todos estos que dan para otro podcast hay por ejemplo que te diré el el Mario pero que en lugar de ser una O es un cero y y y es un Mario que se juega con portales como el Portal no sé si habéis jugado el Portal pues es el Mario pero con portales ¿vale? entonces yo ese juego cuando me lo cuando lo vi yo fue plan pero ¿quién ha sido el drogado que ha hecho esto? está aburrido la casa pero pero oye funciona genial se pueden jugar a cuatro es unas risas continuas y y eso o sea tanto si te fueras a Nintendo como si te fueras a a Valve o o a donde sea y dices mira se me ha ocurrido esta idea de loco y y mira como la ha implementado y mira lo que el juego que he hecho yo te digo que cualquier empresa que sea de videojuegos que sea mínimamente normal te pilla te pilla directo te pilla directo o sea y sí sí por eso digo normal porque habrían los que te dirían te denuncio ¿sabes? Season Desist pero si no lo subió es igual Season Desist ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿invertiría la patata para acabar? si pudierais ¿qué jugaríais si fuerais creadores de fan-made ¿qué juego que leíais? ¿o qué gustaría hacer? bueno Sonic 4 Sonic 4 porque la mierda que salió oficial no existe no existe ni existirá jamás pues yo crearía un juego como el que salió hace poco que no está del todo en la red es el 1980s el 198 ah que guapo sí que guapo es porque lo abarca todo y es un pixelar precioso sería el estilo que quizá me pondría yo porque es que abarca realmente los géneros que todos disfrutamos y que seguimos disfrutando esta por ser la segunda parte tiene que ser la continuación en teoría es episodico creo que eran cuatro episodios sí sí muy guapo yo no sé yo a ver yo haría que he presentado el tema del del Simon Quest y otra cosa es que no lo sé o sea yo creo que están más o menos hechos lo que yo quisiera hacer yo a lo mejor haría actual con los gráficos actuales es que también claro estaba el el como se llama el Zelda que sacaron ahora en Switch que también es un sueño húmedo un Battle of Olympus actual 3D mundo abierto qué juego es ese el Battle of Olympus un RPG de la NES Apple tendrá uno por ahí venga 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 yo haría un Battle of Olympus punto abierto RPG de ambientación de la Grecia antigua súper chulo o sea que puede hacer un pegarro qué pinta qué bonito yo creo que yo haría el Zelda de Líquido de Paz pero con los gráficos actuales un Spline de Paz en 3D con gráficos actuales molaría pero no había un tío pero que bueno era era más bien una prueba de concepto que se llama un Real 4 no pero era un Real Engine no era lo que tú dices sí pero ese lo he visto en Ocarina no no yo te digo tú hablas del de Zelda de Super Nintendo el el Nintendo de Paz exactamente sí sí ese ese no eso no lo he visto sí si tú pones en en YouTube Division of Zelda Link to the Past HD Switch ah correcto lo hablamos en el podcast anterior que estuvimos trolleando aquí que con eso sí sí que está así y está es que lo que pasa es que es un proyecto indie es un proyecto que no que bueno de momento está ahí que el tío está haciendo simplemente una prueba de concepto para decir mira se puede hacer esos son todo sueños húmedos o sea por ejemplo el de Unreal de Ocarina lleva no sé un chorrón de año hay los vídeos eso y eso es un sueño húmedo sí sí hay unos cuantos también hay uno que es también con el Unreal 4 del Super Mario 64 muy bueno y de ese tengo hasta la demo o sea puedo jugar o sea la podría pasar también pero es que es que a ver esas cosas las podíamos hacer ahora con la Play con el Dreams sí he visto hoy un vídeo de hecho un juego o sea una escena con Dreams y son locuras comento un poquito ya los últimos comentarios que nos están dejando por aquí se lo damos al viciado feliz que está por aquí buenas tardes hola buenas bueno Recar comenta algo sobre mi juego de Famicom pero esto ya lo haremos en otros vídeos porque me están pidiendo que haga ya los vídeos de los juegos de Famicom pero todo su tiempo que me acabo de trasladar y todavía me estoy posicionando el viciado Feli dice ¿qué tal grandes? ¿cómo llevas la cuarentena? pues aquí estamos reuniéndonos y hablando de lo que nos gusta ¿no? José Teruel saludo José hola chicos me uno a escuchar la conversación estamos terminando ya pero tienes el vídeo al finalizar el podcast y Iván nos dice me gustaría un Hummer and Harry en 3D en el martillo buenísimo ese juego es buenísimo es que es super fan son muy épicos ese juego de hecho hace poco hace su cumpleaños estaba buscando la versión de NES que está carísima y le regalé la versión del Alibispre pero me confía perfectamente y le hice y súper contento con él quedaste como un rey espero que no escuche esto corta o búscate la versión de Famicom que está un poco más económica el 1 está bastante económico el 2 ya un poquito más caro pero está yo te digo yo la necesito desistí quise meterme en ella pero a coleccionar y que va creo que dentro de un tiempo me meteré con Famicom porque que va la NES está imposible ya aquí pues date prisa porque Famicom cada mes se está subiendo de precio salvo a lo mejor 10 títulos todos los demás están asequibles pero pues nada pues me sigo con pesaditos sin un cartuchito de estos multijuegos y a disfrutarlos el vicio feliz nos pregunta ¿qué juegos recomendáis para con la excusa de la cuarentena iniciar a la parienta a los videojuegos? esta es la pregunta del millón ¿le gusta los juegos de terror? esa es una pregunta porque hay un jueguito en PS2 que que molaría ¿eh? ¿tú quieres que se diga o sea que me recomiendas para iniciarme en los videojuegos? pues no sé pues métele miedo a tu mujer así se arrima así se arrima así se acerca ahí está jugando con la consola pegada ahí bueno bueno se juegue al extra super super más brawl de la de la SWIFT con el tema de la niña también jugar y eso y que lo ponga aquí si le gusta algo yo el de PS2 que decía es el obscure que no se complique Animal Crossing el que yo tengo ahora para jugar el Asterisk Obelix el XXL3 ese el 3 sí es otro jueguito que para jugar el Switch está bien con la pariente sí claro yo lo decía porque yo en la Switch tengo una isla muy bonica en el Animal Crossing digo que yo recomiendo uno que me lo han recomendado varios por si te quieres quitar de encima la parienta el Overcooked el Overcooked ese me confundo con el Cooking Mama el Overcooked es en 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 China lo llaman el divorciador oficial ¿sabes? o sea es un juego que te pones a jugar con con tu parienta y si superas una partida o sea con esa persona vas a estar el reto de tu vida pase lo que pase o sea si superáis una partida de Overcooked 2 lo superáis todo ya sinceramente para animarse a que juegue y tienes que ayudarle a estar con ella que es lo mejor para iniciarte en algo yo creo que cosas tipo Mario Kart y todo eso es lo mejor porque hace judía lo pasas bien el Mario Kart yo tengo una anécdota con mi mujer que le puse el Super Mario de la Wii llegó al primer enemigo me asomo la veo jugando la mata dos o tres veces me voy me vuelvo la sigue matando el mismo enemigo me voy la sigue matando el mismo enemigo ya no, 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 no puedo nada me hice una siesta me levanté y seguía todavía el primer enemigo bueno ya te dices que ella es consistente con la idea si, si, si cabezona pues ole por ella voy a seguir leyendo ahora se está animando la gente a escribir ahora que empezamos a decir de parienta de salseo de jorobar ahora esto me gusta la gente ya sabes el próximo tema ¿cuál es? y Iván Iván comenta como respondiendo al viciado feliz que el Bomberman 2 a dobles está muy chulo eh Ricard dice yo ayer jugué a uno de naves en Famicom a dobles con la mujer y lo pasamos un rato divertido a dobles de naves no sé si es el salamander ¿no? creo que puse yo el Light Forces el Light Forces sí el Light Forces o Twin B creo que también era a dobles el Twin B también fue a dobles muy buena el parodio Iván dice yo le yo le digo a mi chica que si juega a mi a mi pollan y se parte de risa bueno para que no nos sepan en un juego arcade que no se está refiriendo un videojuego eh es de verdad o sea no es una vacilada no no y Ricard dice el Exxer Exxer wow ese sí que es antiguo pero a mi ese juego lo que me pasa es que no soporto la banda sonora tengo que jugar sin audio un juego de NES es un juego de NES ¿no puede jugarlo? la banda sonora es muy chirriosa y se me es muy estridente sí es la palabra teníamos preparado un extra un bonus con Víctor sobre un videojuego entonces vamos a aprovechar y vamos a hablar sobre él sí de que es un extra no vamos a hablar de un fanmade no bueno no no puro y duro comentanos sí pues no es un fanmade en el sentido de que no no se basa en ninguna franquicia ni nada la historia no es original pero sí que un poco es para fans de la época de Super Nintendo y todo así es un juego la materia me queda pequeño porque está muy currado y realmente acabó saliendo en edición física es más ahora saldrá una edición en Switch y no ha salido ya está ya está ya obviamente salió en PC que es un juego hecho por eso decía que es un poco para fans de Super Nintendo porque está hecho con un RPG Maker es un motor de juego es un motor de juego o sea que un montón de complementos y especial para RPGs todo así esto no es un RPG en verdad es un juego que parece más a un point and click una especie de monkey island una aventura gráfica aunque hay más que se ha jugado en el ratón pero está mucho más pensado para explicar una historia un poco propiamente dicho así clásico la historia no hay que ir a tallos o sea que lo único que hay unos poquísimos puzzles que además son muy 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 fáciles para que tenga un poco de juego al por sí pero en verdad es es algunos podían decir que es un poco pasillesto porque se centra mucho en explicar la historia la historia está muy muy bien apagada tiene la fama de ser extraordinariamente pragmática y sigue triste el planteamiento básicamente es que es un señor que se está muriendo así de claro y es este principio entonces los protagonistas son los técnicos de una empresa que van a su casa y las actividades de la empresa es que cogen el recuerdo y perdona Víctor que se te escucha muy entrecortado es un problema de conexión o algo te corta ahora Víctor sí parece que sí sí vale pues eso también hubo mucho éxito sacaron un montón de premios la sacaron aparte y además el juego tuvo un montón de éxitos ha sacado una segunda parte el problema es que puede que la primera y que está físico y tal la segunda aunque está físico tiene de rm es que estar en steam para poder jugar aunque sea física pero bueno la segunda parte no la no puede ocupar pero la primera está muy bien en principio no es tan castellano pero después puedes encontrar y aplicar los parches y la verdad es que es un bastante os diría que es un juego extraño para lo que es un concepto normal pero que vale mucho la pena jugarlo por lo buena que es la historia a mi la situación que me quedó es o he visto una peli de Hollywood o un gran super intento pero si la historia estaba muy cortada y vale la pena porque te deja bastante buen favor tampoco vale os recomiendo bastante aún no os lo habéis pasado no si si yo no lo conocía yo no lo conocía yo sí yo iba a decirte que cuando has comentado antes que el juego era extremadamente dramático creo que ha sido muy suave tú diciéndolo el juego es sinceramente es juego no es sinceramente el juego te hace llorar o sea yo no a mí no pero sí sí el juego te hace llorar es un poco es como diría yo sí que puede ser no sé si esa es la palabra pasillero a lo mejor porque el hecho que el juego es la trama hacia delante hacia delante hacia delante no te ataca salvo algún lío no te ataca no tiene ningún problema pero es a ver como lo diría yo te pueden gustar más unos juegos que otros unos te encantan tienes tus favoritos estos son de los dos o tres juegos que yo diría que es bonito sí o sea es precioso o sea la historia desde el primer momento que empieza con la música dices tú me va a arrancar el corazón por la boca lo va a pitar con un caballo lo va a tirar una fosa del demonio a bisal y le va a meter fuego o que sé yo que me lo va a detrás del corazón y así y así va no es muy largo eso sí que es cierto no yo estoy de estar de seis horas y jugando con la calma sí pero con calma la tarde te lo pasas sí es más es súper bonito vale mucho la pena jugarlo del tirón sí porque así te empapas bien la historia exacto sí o sea te lo haces una tarde larga y entra en la noche y te espera un poco para cenar y lo haces y vive una experiencia de una historia bonica dura pero única de hecho el único pero que pediría y pero buscando los tres pesos al gato es que se me hace corta oye que es larga jugando de tirón seis horas es largo pero pero me quedé con ganas de más que a ver que sí es como una película es lo que te has dicho sí 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 y no es que no es que le falte nada simplemente quería saber más quería profundizar más en la trama y en el argumento claro no es que le falte pero me quedé con ganas de más la verdad no también como la historia está bien irbanada sí con la cuidadora los críos el viejo cuando era joven los viajes que hacía esa historia y la verdad que te va va generando mucha empatía coño y te emociona la música es una burrada sí 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 son de esos juegos que dices que más que un juego es una experiencia sí 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 pero te digo a mí la situación que me quedó al final era como he visto una película o una miniserie no sé cómo decirlo sí pero una película pero una película de lloras sí totalmente dramática dramática de hecho hay vídeos en youtube de reacciones al final claro es de reacciones y dices todo es una cosa que tú la cuentas y dices tú ay que tontería o sea sí pero no creo que sea sí es así sí 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 y eso que más ha gustado o sea te están diciendo desde el minuto uno que vas a trabajar los recuerdos pero a mí se están muriendo o sea no y además de intención o sea ni fantasía ni ahí claro a lo mejor puede pegar un poco de ñoñería o algo pero no es de esas historias que te cuentan que te dicen pues es triste pero es triste dura es triste fea es triste con cosas que no te van es triste bonica sí 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 entiendo que a alguien le pueda parecer pequeño pero yo creo que sensible era como mucho no creo que no pasa no es ñoña no es moña no no es ñoña la verdad que yo lloré con el final del rhyme que no es por nada no es por estar ñoño pero el final del rhyme no se lo había jugado porque finalmente con muchas patatas de los españoles sí 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 porque el tema de hijos y demás vemos el final y a mí me toca la patata mucho pues este está jugando y aparte como no te complica mucho que vas con el control así aparte es que está hecho a propósito porque porque los gráficos del Game Maker que están hechos con gráficos de Super Nintendo también te genera más nostalgia también apoya sí sí y estás jugando y estás con el pañuelo ahí que dices tú no puedes y te toca la sí a ver yo yo hablo yo hablo mi punto de vista no es objetivo pero también que me encantó el juego sí es el único quizá pero que le diría que a gente que no está acostumbrada a jugar a juegos de Super o cosas más así clásicas pues quizá le puede echar un poco para atrás pero en verdad es que el juego a nivel de mecánica es muy 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 sencillo no hay posibilidad de error ni de atasco ni de nada los puzles a alguien le puede parecer un poco complicados pero en verdad aunque sea probable de error es que no ha llegado ni a dos minutos es que fáciles fáciles y aparte aunque esté dicho con el RPG no tiene nada o sea tiene ni siquiera historias provocadas de que te puedas liar o lo que sea no tiene niveles no tiene batallas es que no es un RPG no es un RPG si si se centra mucho en explicar la historia si y aunque la historia es buena pues pues eso la 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 claro y la metes más porque claro el tema por ejemplo los diálogos en otros juegos más extensos más grandes pues hay muchos diálogos con NPCs que son de relleno que te explican algo o no te lo pasas o le das para adelante al botón y venga deja de hablarme esto cada cosa que te cuentan te va embadurlando de la historia si cierto no hay diálogos de faja la verdad si todos los diálogos todos aportan algo detalles a la historia a los personajes es mal pero es que todos los personajes tienen una cierta profundidad de motivaciones de sentimientos etcétera claro luego entiendes que todo lo que hay detrás de trabajo de historia de la banda sonora hace que claro que lo hizo una persona o no sé si fue otra con otra para la música pero lo hace una persona y dices tú claro no puede hacer un juego mucho más extenso de lo que lo hizo porque no puede o sea es imposible sí sí aparte supongo que hay cosas antes no empiezas con algo así claro pero bueno a nivel oficial es el primero o sea que tampoco puedes pedir que haga una cosa gigantesca y perfecta y todavía así ganó un montón de premios y está alucinantemente bien sí 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 ha ganado un montón de premios pero incluso la banda sonora de todo y el juego de por sí creo que ganó no sé si me voy a equivocar tiene un premio como juego premio a la mejor historia pero el año que no sé no sé qué fecha en un año que competía con titulazos no lo sé decir ahora mismo aparte de lo que decíamos son seis horas es una tarde larga o sea nos recomiendo mucho eso de un día que no sepas qué hacer ponerte y es que además te olvidas o sea te lo pasas el tirón sin no se hace pesado o sea es fácil de pasar y acabo de mirarlo acabo de acabo de mirarlo en los premios juego del año de la GameSpot de 2011 sí que recordemos que es un juego que ha desarrollado un tío no sé si era coreano creo un tío creo que es que nadie se dice un coreano es el Tankao se llama pero y una chica creo que hizo la música creo sí una de los japoneses sí entonces en los premios en los premios juegos del año de la GameSpot de 2011 obtuvo el premio a la mejor historia ganándole cuidado ganándole a Catherine a Ghost Trick Phantom of the Dead a Portal 2 y a Xenoblade Chronicles o sea que no se que no se bleó con el remake de es un juego que a mí me gusta recomendar a la gente que juegue porque no es casi ningún juego es una experiencia sí es lo que llama mucha gente Walking Simulator un simulador de caminar sí bueno a ver a nivel de de mecánica quizá pero a nivel de historia está muy currado el hecho de no atascarte tampoco en los puzles ayuda a que te la sensación esa de que hacia adelante hacia adelante el drama hacia adelante y ya está sí porque es lo que tú mismo has dicho no tienes peleas no tienes nada solamente tienes el puzzle y la historia pues es un simulador de caminar ya está es la experiencia más que otra cosa deberían de estar aquí quizá los chicos del canal Rubén y Sergi un saludo que son bastante especialistas en esto y la verdad es que como experiencia me gustaría jugar mejor de este tipo la verdad con esta mecánica porque obviamente con historias así de curradas pero es lo que decía es una experiencia diferente no y la verdad te gustaría jugar más de la historia de ese también por supuesto sí 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 para mí este juego debería durar el doble el doble y tener mucha más chicha para mí claro y tener jefe final y cosas yo que sé yo que sé por cambiar un poco la rutina yo que sé la enfermedad pero sí sí una versión extendida o así hostia lo agradecería pero bueno en verdad está el 2 que es otra historia aparte pero o sea continuar los protagonistas los técnicos y entonces otra historia pero pero bueno y supongo que será más largo pero sí sí te quedas con ganas la verdad pues mira para un side made hacemos la versión final alternativo sí bueno víctor pues gracias por aportar este extra a ver si mira antes estaban preguntando en el chat recomendábamos juegos para jugar con la pareja ¿no? pues quizá este puede ser una una buena opción sí para introducir o no o no bueno en ese sentido sí pero esto es una experiencia en plan de me pongo los capos los juego yo y la disfruto yo bueno ya nos comentarán las personas que lo escuché he leído he leído de Raskis que hace un par de años se habló de manera bastante avanzada de que se iba a hacer en versión película que se había hablado en Japón con pasta china o sea productores chinos y hecha en Japón supongo que se quedaban a día de hoy si no se sabe nada se habrá quedado en aguas de borrajas pero la verdad es que hubiera estado muy bien no sé ahora se está poniendo de moda las películas muy sensibles así en plan anime Jornay Jornay por ejemplo cosas pegó el bombazo con Jornay y ya sacaron la de quiero comerme tu pan creí cosas de esas vosotros sí no 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 esa no sé sí 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 dos dos anteriores que me gustaban mucho que era el Jardín de las palabras que es medio un traje porque es más corta pero es muy bueno y mi película preferida a nivel de animación pero por encima de todas es una antigua que hizo él que era 3 centímetros por seguro que también sí creo que empezó ahí empezó ahí es un corto luego me lo pasé un poco un corto esta creo que fue la primera película pero para mí es una maravilla para mí es la perfecta sí oye nos falta la mesa camilla estamos sensibleros aquí todos saca las patas que como el café oye nena visto que bueno y con la que da el programa deciros que bueno ubicaciones de las que estáis comentando están en los vídeos de retrogames por el mundo que tenemos en el mismo canal a ver si alguno sabe detectarlas chicos vamos a dejarlo aquí Víctor gracias por hacer el esfuerzo de conectarte a última hora y hablar de tu juego aquí lo dejamos quiero saludar a Vanessa que nos lo comenta por ahí en el chat hola Vanessa ¿qué es Dian? a ver cuando te animas y hablar de tus canciones las bandas sonoras de los videojuegos es una compañía nuestra salud también a Bayonetta nuestra técnica de sonido gracias por avisar de esos problemas que van surgiendo y ya está bueno chicos pues hasta aquí hemos llegado ya hemos finalizado este podcast en el que hemos hablado sobre videojuegos fanmade entre otras cosas espero que lo hayáis pasado bien ¿sí? ¿os habéis sentido? no, nosotros sí igual perfecto vamos es el reto agradable y nada deciros a los que no escucháis a los que estéis al otro lado que si sois apasionados del mundo retro gaming que ya sabéis que aquí tenéis vuestra friki room suscribiros si os ha gustado esta compañía esta grado de compañía y bueno compártenos en los comentarios pues bueno qué juegos de todas las preguntas que me han ido surgiendo qué juegos te gustaría que hubieran salido o realizado por fanmates y también ese buen juego para poder jugar con tu pareja en estos días ¿no? bueno Dani gracias por conectarte a vosotros espero que estés bien por allí vaya las cosas bien y bueno con el todo el vicio que tengo detrás ya ves Magus un placer haberte tenido esta tarde aquí con nosotros el placer ha sido mío lo he pasado muy muy bien y ha pasado el mal trago que tenía al principio los nervios pero muy bien como si estuviese en familia la verdad que super bien muchísimas gracias me alegro Magus a ver si te vemos más a menudo por aquí ya sabes que como siempre que quieras tienes la puerta de la friki room abierta muchas gracias Kike gracias por conectarte no a vosotros un gustazo siempre estar con vosotros da gusto reunirse con gente guapa Irra muchas gracias por acompañarnos también haber hecho esa conexión con nosotros un placer un placer estar por tu casa como siempre y te digo me encantaría poder participar más pero la vida de familia y de trabajo pues limita ese tiempo ¿no? pero bueno siempre que pueda estaré por aquí claro que sí despido a Jaime que ha tenido que mancharse antes que nosotros no nos ha dicho nada para no interrumpirnos Jaime pues un saludo gracias también por conectarte y haber aportado como siempre esos dos juegazos es una eminencia por lo que viene MSX es un coquito saludamos también a José que ha tenido ese inconveniente y al final nos ha faltado su juego pero bueno no pasa nada lo dejamos para para el próximo el próximo podcast espero que no haya sido nada grave y nada deciros daros las gracias también a los que estáis al otro lado voy a ver si habéis dejado un último comentario para leerlo nada nos saludan soy grande gracias a todos por este ratito y bueno pues muchas gracias también por estar al otro lado por escucharnos pasar este rato que se trataba de salir un poco de esta negatividad ¿no? que llevamos encima todos los días y desconectar un rato de todo esto recordaros que estamos en Twitter Instagram a iTunes Podcast a iVox en todas las redes sociales y recordad también pasaros por los canales de los compañeros que han estado invitados os dejaré luego en la descripción todos sus links para que podáis acceder a sus canales que mil gracias otra vez muchas gracias a ti a vosotros hasta otra cuidaros mucho y no os salgáis a la calle quedados en casa no, no con el vicio muchas gracias un abrazo vale hasta luego un abrazo